como están chicos y chicas espero que estén muy bien de verdad con un nuevo videito y hoy que van a dejar cerca de un videojuego que se llama bistro heroes es un videojuego para dispositivos móviles completamente gratuito así que si quieren echarles una probadita ya saben que este videojuego está completamente gratuito en la play store y obviamente diré mi opinión para que ustedes puedan pensarlo mucho más y si deberían de jugar bistro heroes para matar un par de minutos muertos o para tener un juego divertido en tu teléfono móvil ya diciendo eso como siempre punto por punto vamos a darle este videojuego es tener una premisa bastante sencilla voy a hablar de sus mecánicas de juego principal este juego este sistema de combate en tiempo real quiere decir que mientras estamos luchando los enemigos también siguen luchando y nos pueden y no podemos dar un intercambio de golpe o sea que en este juego o vas a tanquear o pueden ser un poquitín estratégico porque ya hablaré de su sistema raro de combate pues venga las mecánicas de juegos que tenemos los enemigos tus compañeros atacan de forma automáticamente y tú puedes ir presionando sus poderes para que hagan mucho más daño ante los niveles de los enemigos y también quiere decir esto en la forma de combate es algo incómoda a veces y repetitiva a veces a que me refiero con esto normalmente los niveles son ciertas emboscadas distintas emboscadas distintas emboscadas y no hay nada más hasta que llegas al jefe que si es lo mejor y es lo que está muy bien hecho pero ya hablaré de los jefes en el siguiente punto pues básicamente el sistema de combate un pequeño espacio de forma horizontal bueno el juego si totalmente es de forma horizontal un pequeño espacio de forma horizontal y no te puedes ni siquiera mover para mientras te mueves te pueden dar si te pueden dar los enemigos o sea te pones allí de tus compañeros o tus waifu más que todo lucha con tu lucha con los enemigos y lo único que nega final de los poderes un sistema de combate muy básico muy sencillo es divertido eso sí pero ya después de un rato pues te aburres de tantos niveles de esa temática pero los jefes y ya la de esto los jefes no están nada más realmente yo me he divertido con muchos en fe había uno que otro desafiante porque va subiendo de distintos niveles mientras bajaban son una aventura obteniendo experiencia y pues distintas zonas en la que requiere un es por lo menos un nivel o menos un nivel requerido pues en esa zona pues muchos los jefes como no llegamos sus niveles requeridos pues me han violado e incluso teniendo el nivel justo y o el nivel igual que tiene el jefe igual me siguen violando entonces como que es un poco complicado el juego pero es pasable es pasable si tienes el nivel requerido al del jefe es pasable y eso sí hasta cierto punto la dificultad aumenta de manera ciertamente brusca porque al principio la dificultad aumenta de manera normalita pero en sí realmente el punto fallo de este juego son los niveles muy repetidos y esa mecánica de juego de combate muy pero que muy sencillita me hubiese encantado que hubiese añadido otra cosilla pero en sí los jefes están muy pero que muy divertidos eso sí no lo puedo negar este juego gráficamente no es la bomba gráficamente no es que sea el mejor título para juegos móviles pero me gustan sobre todo los diseños de los de los personajes y los diseños del mundo porque estamos ante un videojuego estilo anime pero chibi no sé si sepan que chibi pero es como que un anime son estilos de personajes de anime mucho más recogidos y mucho más pequeñitos y mucho más y mucho más kawaii mucho más lindos así es de ese estilo la verdad que no está nada mal me parece muy pero que muy lindo y oye de tantos juegos que he jugado de estilo anime en dispositivos móviles pues este juego que tiene estos diseños de personajes muy lindos y la verdad es que están muy originales pero gráficamente no es que sea la bomba pero es aceptable realmente la forma de jugar de este título que son los controles realmente es muy pero que muy exquisito se cuenta se controla muy bien la verdad es que no he tenido distintos problemas con el movimiento de los dedos como están señalizados los controles como están puestos realmente no tengo ningún problema se juega de lujo es un dispositivo móvil eso si mi teléfono no es que sea tan grande entonces realmente pude jugar muy bien ante él agarrándolo de forma normal como si fuera una nintendo switch pero agarrándolo de forma normal si los joy cons y realmente pude jugar de buena manera de forma horizontal y eso la verdad es que me gusta y le da ese le suma muchos puntos positivos y para finalizar quiero hablar acerca de su música que este juego tiene una banda sonora que aunque esté bien no es la mejor banda sonora que he escuchado en videojuego alguno pero me gusta realmente me gusta y está bastante bien hay también para finalizar que decir que este juego tiene un modo de pesca que es para recolectar distintos ítems y al igual puedes recolectar distintos ítems materiales ya sea para hacer comida y tener más curaciones ya sea para hacerte más armamento equipamiento armas es subir distintos poderes subir distintas armaduras también subir el nivel de los personajes que eso es si es algo sistema de rpg que no está nada mal y la verdad es que me gusta mucho en sí debería jugar bistros virus la verdad es que un juego que es en temas de combate te puedes llegar a abrir por tantos niveles parecidos pero realmente vale la pena por los ojos por los voces por los jefes que la verdad están muy pero que muy divertido es un juego soso es un juego simple pero oye cumple con entretener la verdad es que no está nada mal y para estar gratuito con ciertos micropagos pero que no son abusivos no está nada mal es un juego bastante divertido y que oye merece la pena si debería jugar a bistros heroes espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente hasta que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.